Bienvenida, señorita Laseras. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Teatro trasladado a la radio, con todos los efectos sonoros, toda la ambientación que te puedas imaginar. Me he jodido mi vida por un cacahuete de mierda. Bueno, sí, un poco nervioso, porque cuando haces algo nuevo que no sabes cómo se hace y lo haces con gente que sí sabe hacerlo, pues siempre te produce un poco de nervios. Pero no, muy ilusionado, muy contento. Entiendo que esté un poco nervioso porque es eso, llegas a esta sala que te parece que está un poco desnuda, que no... que no tienes ningún apoyo para la interpretación, pero luego el equipo de Maika y de Benigno, con sus órdenes, con sus sugerencias y con los sonidos, nos van llevando por el buen camino. Y lo importante ya lo tiene, que es el talento interpretativo. Ha suspendido ya tres veces. ¿Iba a soportar una cuarta? Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Vale. Noto que me da un poco como de miedo dejar espacios. Es como una precuela de Estoy vivo. Es un poco como hemos llegado desde la pasarela al principio de la serie. Soy su enlace, señorita Las Heras. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí, en la dimensión de tránsito CJ57. Pensé en traerme el traje. Ayudaría, sin duda ayudaría. Coloque su mano junto a la mía, por favor. ¿Qué? Ya no está viva, pero tampoco está muerta exactamente. Bueno, es complicado de explicar, creo que es mejor que lo he dicho. De despertar y no... A las personas que les guste la serie les va a gustar mucho porque complementan la historia e incluso me parece que lo han hecho muy interesante haciéndolo anterior a lo que estamos contando en televisión. Es muy pronto para mí y además es injusto, ¿no? La vida y la muerte son injustas, señorita Las Heras.